y qué bien va esta bogue chicos, me quito el casco y hacemos la dentro hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal la bogue 125 r ya en la presentación nos llamó muchísimo la atención y la consideramos una de las mejores 125 narket que hay en el mercado y ahora en la prueba a fondo lo podemos corroborar a falta de medir las prestaciones os podemos garantizar que si no la más rápida es de las más rápidas y a la vez muy homogénea si queréis ver más no olvidéis en ver el vídeo la industria de la moto china ha cambiado mucho en los últimos cinco años con modelos que compiten de tú a tú con sus rivales occidentales aportan una imagen atractiva buen comportamiento potentes motores equipamiento tecnológico y fiables y con precios muy asequibles un buen ejemplo de lo que decimos lo tenemos con esta bogue 125 r una naque deportiva cuyo fabricante luce con orgullo su marca con gran tamaño al depósito y que no defrauda por compartimento ni mucho menos por precio la bogue 125 r que traemos a nuestra prueba a fondo y de la que ya os dimos cuenta en un primer contacto muy positivo es un buen ejemplo del cambio que ha pegado la industria china en este caso el diseño se ha encargado el italiano máximo zaniboni bien conocido por nuestros lectores de moto 125 y que se ha basado en la espada para su creación como buen ejemplo de la escuela italiana emplea un bastidor multitudular que parte de la pipa de la dirección atravesando el depósito y formando una estructura perimetral que prescinde de la cuna inferior al emplear al mismo motor como elemento estructural el bastidor se complementa con un basculante asimétrico en fundición de aluminio que por el lado derecho adopta una forma de banana para salvar la salida del escape la horquilla delantera es invertida y tiene una sección de barras de 35 milímetros su comportamiento es muy óptimo el monoamortiguador trasero cuenta con muelle de un solo paso y precarga regulable por tuerca contra tuerca en su parte superior aunque es de difícil acceso afortunadamente el tarado es todo uso incluso con pasajeros de peso el disco delantero es de 276 milímetros de diámetro se encuentra en el lado derecho de la rueda facilitando poner un antirrobo de disco con la dirección bloqueada lo muerde una pinza de doble pistón acompañado por uno de los dos canales de la bs que no intervienen hasta el último momento el disco trasero mide 220 milímetros y está mordido por una pinza de simple pistón en este caso el canal de la bs interviene casi de inmediato el pedal del freno se puede regular en altura actuando sobre la amarilla que lo une a la bomba oculta de la moldura y de la que parte el tubo del depósito del líquido de frenos situado a más altura para facilitar controlar el nivel las estriberas están ligeramente retrasadas en beneficio de una postura no tan deportiva y radical el selector es suave y preciso localizamos el punto muerto con facilidad solo un punto de apoyo el caballete lateral pero es estable y no se acoge solo disponiendo del interruptor de seguridad para impedir el encendido cuando está desplegado el tapón del depósito de gasolina de 10 litros de capacidad se abre con la misma llave de contacto disponiendo de una bisagra para no perderlo aunque no se da ninguna caída en los postajes el motor es una pequeña maravilla que esperamos ver pronto en futuros modelos chel y custom de 125 aporta caballería a cualquier régimen y podríamos garantizar que es uno de los más potentes de esta cilindrada sorprende el gran parecido que tiene el motor con la operación líquida curata de 4 válvulas y cambios de 6 velocidades con el que monta la onda hace de 125 r si lo comparas con por el lado derecho del motor comprobarás que lo delata ese anclaje no utilizado en la parte superior del cárter a la izquierda del cilindro pero es que también comprobarás que los tornillos y varillas del nivel de la tapa es así que diferente para la personalidad propia están en el mismo sitio y más si comparas datos técnicos de muy manuales de usuario verás que las dimensiones interés del cilindro son las mismas así como las relaciones primaria y de cambio de las relaciones lo único diferente es que onda declara una relación de compresión de 11,3 a 1 mientras que Vogue la sube hasta los 12 a 1 la salida del escape es corta el basculante por este lado salva volvadamente la salida del escape el basculante está construido en fundición de aluminio y por el lado izquierdo del recto el deserro final pide a gritos un alargamiento con un simple cambio de pimiento de ataque por uno de un diente más con ese se conseguiría a mayor velocidad máxima el radiador se sitúa bien enfrentado con aire de marcha disponiendo del paso de expansión por el interior de la latín derecho por encima del radiador hay acceso a la mecánica el asiento del piloto se eleva a 795 milímetros del suelo casi rozando la altura crítica de los 800 pero ayuda mucho la estrechez de la moto en su unión con el depósito proporciona un arco de montura muy delgado el diseño deportivo no sólo obliga a camuflar las asidades laterales sino a reducir a la mínima expresión la superficie del asiento de nuestro acompañante nos va a tener que querer mucho si viene con nosotros las estrellas del pasajero cuelgan del subchasis y se pueden desmontar para aumentar su aspecto deportivo cuentan con un tope para que el pieno se cuela hacia adentro y en la sede a derecha un anclaje que no se utiliza para sistema de escape de mayor longitud abriendo la cerradura lateral izquierda se abre el asiento del pasajero y el espacio que encierra es justo para la adaptación de herramientas y con calzador la documentación la 125r se apunta a la nueva moda de los faros de una sola óptica que le dan un aspecto ciclópeo con las cejas con gesto desafiante un pequeño cupulino le hubiera dado más protección al piloto conociendo en posición aerodinámica en el piloto trasero la firma luminosa es minimalista con dos eles simétricas que se iluminan con diferente intensidad para posición y frenada la piña izquierda incluye los autores conmutadores de largas cortas e intermitentes botón de claxon y gatillo de ráfagas todo en un sitio correcto y con buen tacto el manillar es de duro al menio bajo y con anchura justa para serpentear entre coches en horas punta en la piña derecha se reducen los mandos del interruptor corta corrientes en color rojo y botón de arranque echamos en falta un interruptor intermitente de emergencia en los extremos se sitúan los contrapesos los retrovisores son sencillos con forma poligonal empleando una varilla con mástil con articulaciones protegidas por guardapolvos apenas sobresalen los extremos del manillar sin exponerse a golpes para la instrumentación se ha adoptado una pantalla lcd negativo iluminada por led con un falso color conseguido por una lámina coloridad superpuesta es una solución más llamativa que el triste le cede mal color pero sin las posibilidades creativas del tft aunque sí que incluye mucha información con excepción de la conectividad bajo la pantalla a derecha se incluye una toma de corriente usb y como te hemos adelantado antes el asiento se situa justo por la barrera crítica de los 800 milímetros concretamente 795 milímetros de altura aparenta ser alta pero el puesto de conducción se encuentra justo en el vértice inferior de la uve que forman el depósito del asiento del pasajero a lo que se añade una conseguida estrecha de la moto en su cintura que facilita apoyar finalmente las plantas de los pies en el suelo una vez en marcha y subiendo los pies de las estriberas la otra es una postura muy natural para nada una postura deportiva radical en la que sufren las muñecas es casi como una moto de paseo perfecta para disfrutar del paisaje o conducir por ciudad con espalda recta y con suficiente visibilidad para prever huecos entre los coches en las punta dinámicamente y comenzando por las suspensiones volvemos a destacar que la horquilla tiene ese equilibrio entre confort para sobre la serie de asfalto y firmeza para no frenar en curvas el amortiguador posterior cumple correctamente el problema de la falta de acceso para poder regular su precarga lo puedes olvidar la que como vía ajustada de serie cumple en cualquier condición incluso acompañado por pasajeros de peso continuando con los neumáticos son de la firma helios que ya conocíamos de la primera toma de contacto y del scooter polivalente sr 1 comentar que lo hace muy bien al menos en seco ya que no lo podemos probar en mojado podemos insistir en que las nuevas marcas de neumáticos chinas como timson nos están sorprendiendo en este caso como ya hemos comentado emplea una estructura interior de luna radial más resistente a las deformaciones que las tradicionales diagonales y que hasta ahora eran privilegio de motos de media y gran cilindro terminamos este apartado por los frenos donde la 125r lo borda delante encontramos un disco con su correspondiente pinza de órbito pistón de 276 milímetros de diámetro mientras que detrás recurre a 120 con pinza de simple pistón el conjunto está asombrado de potencia y dispone de buena dosificación todo ello acompañado de una bs con el comportamiento habitual de ser muy intrusivo en el canal posterior mientras que en el anterior se apura más el bloqueo para conseguir una planada muy efectiva todo ello junto con su peso de 140 kilos con todos los llenos hechos hace que se desembola muy bien en la ciudad y además en carretera abierta nota la rigidez de su chasis y suspensiones y llegamos al apartado que más os gusta a todos el de motor y prestaciones declara 15 caballos y no el desarrollo es corto y hay que cambiar enseguida a segunda pero el sector es suave y preciso si decides salir a autopista o carretera ya que esta 125r te lo permite podrás llegar a alcanzar los de 120 km por hora de velocímetro pero de ahí no consigues pasar porque hay un corte de encendido a las 10.000 vueltas que te lo impiden lo malo es que eso ocurre en llano y no cuesta abajo esta velocidad límite se corresponde con 109,6 kilómetros por hora reales pasa de largo la barra de los 100 kilómetros por hora pero podrían ser más ya que como hemos comentado antes el desarrollo es corto en aceleraciones a salida parada y esto no lo confirma como el motivo ponemos la mano en el fuego y seguro que no nos quemamos que con un piñón de ataque de un diente más vas a hacer de esta 125 perfecta para que sus clientes caballos se noten de verdad esa potencia viene acompañada de un buen par motor que tenga un gran empuje a cualquier régimen se ha mostrado un motor muy elástico y volviendo al desarrollo no entendemos cómo no lo corriguen de serie porque ese desarrollo largo permitiría no sólo conseguir una mayor velocidad máxima sino también rodar con el motor más desahogado emitiendo menos gases contaminantes y reduciendo el consumo que nosotros nos dio siempre 3,17 litros cada 100 kilómetros 3 litros según el ordenador de abordo lo que te garantiza una autonomía de 315 kilómetros con sus depósitos llenos y vamos con lo mejor de lo mejor su precio vogue ibérica sigue manteniendo el competitivo precio de 2887 euros muy por debajo de la primera barrera del medio kilo este precio incluye seguro gratuito por un año y garantía de 5 años se ofrece en dos únicas combinaciones de color negra con detalles en rojo y amarillo y de azul y claro que lo mostramos en la prueba con detalles en rojo y blanco muchas gracias por seguirnos